para agencia de noticias derfe derfe.ar y para el sitio de noticias elmunicipal.com.ar también vamos a charlar con Fabián Catanzaro, es el titular del sindicato del personal de trabajadores de vialidad nacional. Fabián, Andrés Batistela desde Santa Fe, te saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes Andrés, ¿cómo andás? Bien, ya directamente y para meternos en por qué te estamos molestando unos minutos, es porque queremos conocer la situación en este momento de lo que tiene que ver con los trabajadores de vialidad nacional en un contexto de paralización casi absoluta de la obra pública y de la obra vial. Sí, sí, bueno, es la paralización total, desde el 10 de diciembre estamos así. Cabe aclarar de que la obra pública no solamente refiere a la obra nueva o a la obra que está en curso, sino también a un sistema de mantenimiento de lo que ya existe, ¿no? Y ahí es donde estamos desde lo más complicado porque se nos están viniendo abajo las rutas que ya estaban en mal estado, hoy la situación es alarmante, y bueno, ahí en Santa Fe lo vemos claramente con... Sí, con lo que está ocurriendo en la... en la ruta nacional 11 principalmente, ¿no? Exacto, en la ruta nacional 11, o lo que ha sido también en las distintas situaciones que hemos tenido con algunos puentes en la región también, pero que nos lleva a esta parálisis del organismo que hoy no solamente... ya tiene una... una deuda... se meten para generar el superávit fiscal, pero que hoy nosotros no tenemos insumos, no tenemos combustible, no tenemos material para salir a bachear, digo, hoy la situación es alarmante y por eso también tenemos ya hace un par de semanas metido en el Congreso Nacional un proyecto para que se declare la emergencia vial en todo el país. Claro, ahora a raíz de esto, ¿hubo de parte del Gobierno Nacional alguna respuesta a lo que ustedes están mencionando? Mirá, la respuesta que lo que estamos viendo primero es seguir esta línea del desmantelamiento del Estado, que en nuestro caso se materializa a través de los convenios que están empezando a firmar, ¿no? No casualmente luego de la aprobación de la ley de bases se han avanzado con distintos convenios entre el Estado Nacional y las provincias para pasar tramos de rutas o rutas completas a las provincias, en algunos casos con financiamiento, con los huestillos proyectos que tienen, por ejemplo, financiamiento externo, se pasa el proyecto, pero también se pasa el financiamiento, por otro lado se pasan otras obras que se hacen cargo de las provincias y directamente otras se desechan. Acá lo que vemos que la respuesta es básicamente el achicamiento y llevarlo a la mínima presión a vialidad nacional como interrector de la política vial nacional, que esto excede una cuestión ya de lo sectorial, sino que tiene que ver con primero un concepto de soberanía, ¿no? Con que nosotros tenemos la función de conectar a todo el país, cosa que una mirada privatizadora a eso no lo tiene, que por otro lado también tenemos la función de generar justamente, ¿no? De evitar estas desigualdades que se producen entre los distintos niveles de servicio que puede ofrecer una provincia, pero sobre todo y lo más importante es la vía de los usuarios que en el caso, en esta época del año que ya hace un par de meses que nos viene pasando que lo más importante es en el sur, con el tema del operativo invernal, ¿no? Con el despeje de nieve que estamos teniendo una gran cantidad de accidentes, y que hoy hay que romper con esta naturaleza. Claro. Y la verdad que acá pareciera que no pasa nada, ¿no? Y nosotros como trabajadores y trabajadoras eso lo ponemos en alerta y lo queremos transmitir al conjunto de la sociedad. Claro, da la sensación de que, bueno, este Javier Milei que dice que viene a destruir el Estado desde adentro y en su momento mencionó que iba a mantener como ministerio a salud y a seguridad porque había que, de alguna manera, según lo que decía Milei ya inclusive en campaña, mantener lo básico para la supervivencia de la gente. Ya lo que estamos hablando es una locura, pero algo así fue lo que dio a entender. Acá estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de vidas de personas, Fabián. Sí, sin duda. Y aparte estamos hablando de la, como primer factor, la vida de las personas, como bien vos decís, luego, obviamente, vienen los conceptos económicos, ¿no? Que tienen que ver con la integración regional, el desarrollo productivo, los tiempos de logística, de transporte, pero digo, frente a antes, que todo eso está en la vida hoy de la gente que, como te digo, hoy nosotros sabemos que tenemos de los 40.000 kilómetros que tiene la Red Bien Nacional bajo nuestro alcance, hoy 20.000 kilómetros, o sea, el 50% está en mal estado. Entonces, y eso es muy peligroso, y que eso es lo que alertamos, porque aparte es lo que nos pasa. Yo estaba parado el fin de semana, ahí acompañando a una compañera de un fanquante, y la gente paseaba, pidiéndonos, cuando, en realidad, imagínate a qué nivel hemos llegado, de que desde Vialidad Nacional se ha lanzado una circular, para que los nuevos jefes de distrito, las nuevas autoridades máximas de cada provincia, no puedan hacer declaraciones a los medios, porque cuando salían los jefes a hablar, decían que nosotros no teníamos insumos, ni nos bajaban los recursos. Pero claro, salieron a ponerle una mordaza, porque ya la situación se hace insostenible, ¿no? Sobre todo con aquellos trabajadores y trabajadoras que ponen las caras en la ruta, que están haciendo lo que pueden con los recursos que tenemos. Yo hoy les digo la verdad, en muchos casos nos pasa que los trabajadores se pagan los insumos de trabajo, que ya están saliendo a trabajar, poniendo plata de su bolsillo, para poder sostener la fuente de trabajo, y digo, no, frente al proceso en el que estamos viviendo. Entonces, me parece que es importante también, de que nosotros, como parte de la comunidad, nada, también que nos podamos integrar en esta pelea, que tiene que ver obviamente con el contexto más macro, más de lo nacional, pero que entendamos de que hoy nosotros no podemos tener esta figura de que avalen el desprendimiento de lo nacional, porque, digamos, desde el Estado Nacional de su patrimonio, porque lo hemos vivido en los noventa, cuando se provincializó la salud, la educación, eso generó grandes disparidades de todo el país, y de entre las provincias, sobre todo, de quiénes son las provincias ricas que puedan afrontar determinados puestos y gastos, y las provincias aquellas que la tienen que poliar, o que necesiten un poco más de apoyo del Estado Nacional. Eso hoy no está pasando, no está vigente esa mirada, sino que todo lo contrario, hoy lo que vemos es que luego la posterior ley de bases, empezaron a saltar, a soltar fondos, recursos y obras para aquellas provincias que, entre comillas, han sido más perneables a la posición del gobierno. Claro, entonces ahora lo que el gobierno está diciendo es, se hacen cargo las provincias, ruta 11, puente, carretero, entre Santa Fe y Santo Tomé, todo esto, va a tener que empezar a financiarse con fondos provinciales, ¿entiendo bien? Sí, mirá, en principio sí, porque no hemos tenido, no tenemos acceso a los convenios en su totalidad, pero solamente se estaban pasando las obras con financiamiento a aquellas que tenían financiamiento externo. Por lo tanto, si, por ejemplo, la ruta 11 a nosotros nos la traspasan en el maicrismo, que es como parte de desarmar la concesión de la ruta 9, pero claro, no la pasan porque era el tramo no rentable. Entonces la concesionaria ahí ponía la cabina de peaje, pero no hizo una obra. Cuando se la pasan a la realidad nacional, la pasan destrozada, sin el presupuesto y sin el personal para atenderlo. Entonces, obviamente que en el medio de ese modo, después obviamente salieron algunas contrataciones y unos sistemas de mantenimiento, se llaman modulares, pero que ha sido todo tan a destiempo y con tanto atraso en las inversiones, que la verdad que estamos en la situación en la que estamos ahora. Entonces, no solamente con eso, vos pensás en el puente Rosario Victoria, que tenemos el tema de que esa está bajo la concesión de Camino de Río Uruguay, que es la ruta del Norte Sur, y que hoy también se ha renovado la concesión a esa empresa de que hoy ya llegamos a un punto donde se está pidiendo que no se cobre más el peaje por la peligrosidad que tiene transitarlo. Entonces, digo, es parte también de ese entramado de que hay que empezar a desarticular, que es de nuestra posición, obviamente que no es por este lado, no es provincializándolo, sino trabajando en conjunto entre nación, provincia y municipios, pero siempre poniendo la prioridad en la integración nacional, en el desarrollo productivo y económico de las regiones, en la integración, y sobre todo en la seguridad de los usuarios y las usuarias, cosa que hoy está totalmente dejada de lado. Claro, y por lo que me mencionabas, esto que estamos viendo nosotros en la zona centro de Santa Fe, es algo que se replica en distintos puntos del país, me hablabas de, escuché bien, de 40.000 kilómetros, 20.000 están en estado deplorable. Exacto, 20.000 están en estado malo a regular, eso nosotros tenemos un índice de estado, que eso se va de 1 a 10, y tenemos hoy más de ese 50% entre 3 y 4 puntos. Tenemos tramos donde tenemos el índice en 1, para que se den cuenta de la magnitud de la situación, y donde estamos haciendo lo que podemos, pero sobre todo eso, por eso pedimos que se declare la emergencia, para poder tener recursos específicos para atacar esto. Y esto no tiene que ver tampoco ni con una cuestión partidaria, ni nada, porque ¿sabes qué? Si yo te pongo un mapa de la Argentina, de ese 50% del mal estado, hay en todas las provincias. Entonces, por eso también es donde le pedimos a los legisladores nacionales, que se hagan cargo de afrontar un problema que es, de las provincias, de la nación, del conjunto del pueblo, ¿por qué? Bueno, no, son los representantes del pueblo. Entonces, empezamos defendiendo la vida de la gente, y el rol, obviamente nosotros seguimos obteniendo, frente a estas políticas, y frente al mensaje que baja el gobierno nacional, más no ahora en víspera de un nuevo y anunciada ola de despido de parte del presidente, seguimos obteniendo que la salida es con más y mejor estado. Nosotros lo que no podemos, podemos ser críticos de lo existente, pero no podemos negarlo, sino al contrario, aprender, porque aparte, en el estado y en sus trabajadores, es donde está el conocimiento y la capacidad para poder sacarlo adelante. El tema es que nunca, como gobiernos, que los puedan escuchar fehacientemente. La última pregunta, Fabián, y relacionado a esto último que decís, ¿y cuál es el, en este momento, para los trabajadores, ¿hubo despidos o cuál es la situación? Nosotros, en el mes de marzo, tuvimos más de 200 despidos, hemos tenido que, para nosotros, es un impacto importantísimo, porque, bueno, nosotros éramos 5.700 trabajadores y trabajadoras, se han despedido topógrafos, maquinistas, mecánicos, digamos, personal y social, para nuestras tareas, y, luego, hemos tenido algunas desvinculaciones más, muy vinculadas, por ahí, a la aplicación de procedimientos, de sanciones, que venían ya atrasados, pero que, básicamente, hoy, y lo que les repetimos a nuestros compañeros, con este paneo, y este breve paneo, que pudimos tener en la conversación, creemos que no hay que esperar a nuevas listas, porque lo que está en juego, son todas las antes del trabajo, a partir del desfinanciamiento del organismo, que, como te digo, recién ahora, se está recién generando una ampliación presupuestaria, porque, el presupuesto replicado del 2023, nos alcanzaba hasta ahora, hasta el mes de junio, teníamos, inclusive, para pagar sueldo, entonces, frente a esto, y ahora, que se suma esto de la provincialización, de algunos tramos de ruta, evidentemente, no tenemos que esperar ninguna nueva lista, sino, hay totalmente, que plantear esto, y todo ser conscientes, a dónde nos está llevando. Claro, Fabián, muchísimas gracias, por tu tiempo, y quedamos en contacto, muy amable. Muchas gracias a vos, Andrés, buenos días. Hasta la próxima.